¿En qué plan anda Roy? Editorial diario El Colombiano, 8 de febrero del 2023 Roy se posiciona como la voz que quiere cambio, pero rechaza el caos y el radicalismo del gobierno ¿A qué juega Roy? ¿En qué plan anda Roy? ¿Qué es lo que busca Roy? Estas preguntas y otras similares están en boca de muchos colombianos después de que Roy Barreras, el curtido político hoy presidente del Senado ofreciera una serie de entrevistas a medios de comunicación a finales de la semana pasada y es que en efecto en esas entrevistas Roy Barreras se despachó en fuertes críticas a rumbo que en varios aspectos ha tomado el actual gobierno principalmente con la reforma a la salud y con la llamada pastoral hizo muy duras observaciones, sin embargo se preocupó siempre de salvar al presidente Gustavo Petro para quien no ahorró elogios calificándolo uno y otra vez de gran estadista y declarándose admirador de su inteligencia y su cultura El agua sucia se la ha hecho a las ministras que porque no han entregado los proyectos de ley que él les pidió desde hace 7 meses y a otros funcionarios del alto gobierno la perplejidad que produce Vera Roy en este plan tiene una razón de ser muy sencilla el hoy fuerte crítico del gobierno fue tal vez el hombre clave en su victoria y en los éxitos políticos y legislativos que el presidente Petro se anotó en la primera parte de su mandato Sin él, habíamos ya alguna vez dicho, es bastante posible que Petro ni siquiera hubiera llegado a la presidencia y es indudable que sin él no habría logrado armar una planadora en el Congreso que le ha permitido victorias tempranas como la aprobación de la reforma tributaria Ahora, cuando han transcurrido apenas 6 meses el nuevo gobierno recibe fuego amigo de este gran aliado los ministros Rodeles dice que se acuerden que son gobierno y ya no activistas de ONGs crítica ferozmente a la ministra de salud por su terciedad su falta de exposición al diálogo y por qué al fin de semana no había entregado una sola línea del proyecto de reforma seguramente los aspectos centrales de la reforma a la salud aun cuando dice que el sistema debe cambiar muy duro le ha dado al comisionado Danilo Rueda a quien incluso parecería culpar del fiasco aquel en el que consistió el anuncio de un cese al juego unilateral al punto de decir lo que aquí hemos dicho y es que Colombia está en un cese al juego unilateral en que los únicos paralizados son las fuerzas del orden otra parte se muestra generoso con la ministra de minas aunque arremete sin piedad contra su descabellada idea de parar los nuevos contratos de exploración y va más allá acusa sectores varios del pacto histórico de tener un fanatismo y un radicalismo que impide gobernar en coalición es muy difícil no ver en este episodio intenciones políticas lo cual por supuesto es válido puede ser por ejemplo que con estas salidas altisonantes esté tratando de escalar sus advertencias para que el gobierno y en particular las ministras acaten recomendaciones que tal vez ya les hizo en privado o tal vez su intención sea menos altruista y quiera hacerse sentir para ganar más poder dentro del gobierno tal vez la verdadera motivación sea que Roy busca perfilarse desde ya como la acción que promete seguir con el camino de cambio en el año 2026 pero aterrizándolo, poniéndole orden y quitándole radicalismo sin importar cuáles sean sus intenciones hace bien al país que alguien con el poder que hoy ostenta Roy Barreras como presidente del congreso se ponga en el plan de darle algo de sensatez al caos que por momentos parece ser este gobierno y que presione para que las reformas sean razonables será interesante ver como la nueva actitud de Roy juega en este apretado semestre que va a tener el congreso y en el que se van a discutir reformas de gran calado como las de salud, pensiones y laboral tiene un buen componedor parlamentario como lo es Barreras la aprobación de esta reforma se ve muy complicada no solo por las dificultades usuales de trámite sino y sobre todo en el caso particular de estas por las profundas controversias que generan finalmente hay un punto en el que no podemos estar de acuerdo con el senador Roy Barreras y es su insistencia en exculpar al presidente de todas aquellas cosas que está denunciando y criticando no es el presidente quien viene insistiendo desde la campaña en que hay que arrasar el sistema de salud y acabar con las EPS no es el presidente el que ha insistido en que no puede haber nuevos contratos de exploración no es el presidente el que se apresuró con una política improvisada de paz total y que corre a anunciar resultados que no existen y en cuanto al fanatismo y al radicalismo no es el presidente el que dedica día y noche a debates amargos en redes sociales y no es el presidente el que dice que sus reformas ya fueron aprobadas por el pueblo el día de las elecciones despreciando hacia el congreso y quien ha prometido salir a las calles a presionar a las instituciones el presidente es al fin y al cabo el jefe de gobierno no puede el senador tratarlo como si fuera una figura simplemente simbólica y no tiene responsabilidad de nada con ministros y funcionarios que van haciendo lo que les viene en gana en última si así fuera equivaldría a que Roy planteara que el presidente es irrelevante el presidente es el presidente es el presidente es el presidente ¡Gracias!